nuestra línea de WhatsApp donde podemos observar a un hombre el cual estaba preparando unos pollos que se encontraban en estado de descomposición para luego de esto ser vendidos en el mercado. Escuchemos. Pollo, pollo, pollo. Pollo completamente por arriba. Casi hecho gusano, se meten en caloro. En caloro que lo pone blanquito, vean como lo pone blanquito, después no importa que tengan gusano. Eso se mete a un tanque y ahí salen ellos blancos como la carne. Y de ahí para el mercado. Para todos los puestos. Toda la granja lo venden. Lo venden para que lleguen al mercado. Véanlo ahí. Ya ese está blanquito ahí, nuevo. listo para el mercado. Y ahí están los que van dispuestos a meterlo a caloro para blanquearse. Y para el mercado. Al punto de venta. A comer gusano. Blanquear con caloro. Qué barbaridad, señores, lo que se está viviendo. Ojalá que Salud Pública se haga eco de esta información y que pueda profundizar al detalle de esta situación antes de que hayan sido vendidos o regados en diferentes partes de nuestro país. Porque definitivamente va a afectar a la salud de muchos ciudadanos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y mucha precaución. Está fuerte. Definitivamente. ¿Cómo podemos servir?